Hoy en REC Alicia es la hija que regalé Sácame de aquí, no quiero verte, no Anda a tu casa y espera a tu papá ahí Cuando los jóvenes se acercan a las personas mayores es porque finalmente queden algo en nosotros que no es precisamente amor ¿Por qué me pidió que me fuera de Chile y estoy pensando hacerle caso? No me extraña Jamás has sido capaz de permanecer mucho tiempo en el mismo lugar Cada día que pasa estoy más segura que Alicia es mi hija